El partido en marcha señores 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 Bueno, ojalá solamente haya sido una circunstancia del match y se puedan disputar los scrums que vengan y no traiga problema. Bueno, Giacchini mete el derechazo. En los 22 metros va a ser line a favor de este juez. Ya se está organizando el conjunto azul. Realmente va a ser una tarde difícil para Álvaro Daber. Franco Martín debe llevarle varios kilos, más allá del tamaño en sí. Así que bueno, veremos Marista cómo hace para corregir esto, que puede ser un factor de un transcurso de la fiesta. Pelo para arriba. No digo nada para Álvaro Daber. 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 Sí, va a ser un... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Sigue siendo malo sueldo, pues. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Palo, palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Esto fue tremendo! ¡Los tres parecía mucho peor! ¡Esta caramba! ¡Bola, por favor! ¡La conversión de Falacci fue increíble! ¡Palo uno, palo dos y palo tres para que la pelota ingrese! ¡Impresionante! ¡Esto fue tremendo! ¡Por cualquiera que se impacten! ¡La quiero ver! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es! ¡Palo! ¡Palo! ¡Ya había pegado en el palo dos, eh! ¡Exacto! ¡En el segundo palo fue en el primero! ¡Impresionante! Bueno, siete a siete las cosas en ocho minutos de juego. Trae de Renzo Martín. Convertido por Falacci. ¡Exacto! 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 Ese line será para Tecuesi. Rebotó la pelota en el marcador de Marista. Así que el line será para Tecuesi. Que le costó mucho salir de esta situación de sus propias 22. Bueno. Le taparon consecutivamente los dos despejes. Por eso este line casi defensivo para Tecuesi. Ahí lo vemos. Ajá. Bien. Pelota en la altura. Matías Morales que da juego. El nueve. De Tecuesi. ¡Se escapa! El muy liso mejor que tiene azul. La pelota la pierde en el descontacto. Y va para adelante. Marcos Porro. Acá es Rack. Pusela. Juegue. Filizola. Filizola. Meloqui. Salteo. Para Luquitas Bartolini. La pelota va hacia atrás. Ahí está. Lo detiene Julián Flores. Nuevamente Filizola con. Pronce. La pelota va hacia atrás. La espaldita. Vuelve a hacer lo mismo. Guaduita Filizola. Está ganando la cuerda por ese lado. Se reincertora nuevamente. Y administra el juego muy bien. La apertura. Ya tiene ventaja de upside y de penal. Se involucran todos. Los puertos con forwards. Un poco disperso el juego. Pero los Maristas siguen con ventaja. Ahora tiene Matico Lomet. Que usa el piecito. Un rastroncito. Para habilitarlo a Temo Fernández. No va a ser bueno. Va a volver todo al penal. Ya que vamos a ver. Seguramente. Tres puntos de autista Filizola. Si. El penal cobrado. Al 8 de Tecua. Cardoso. Por ingresar por el costado. Previamente había habido una ventaja por el upside. Si. Y a partir de acá. El penal cobrado en el centro. Un abrazo. Juan Salvador. Salvarredi. Si señor. El mister. Si señor. Que está llevando el ti. Siempre muy atento con toda la producción de D-Sport. Estamos en vivo señores. En la pantalla de Direct TV. Estás viendo cualquiera de tus dispositivos. Ahí estaba el penal de Cardoso. De Echarecu también. Todo el mundo se pasó en esa jugada. Echarecu ya estaba saliendo a no marcar con la pelota afuera. Pero bueno. Se comió la mague. De su propio compañero. De Cardoso. Silencio. Es muy bueno el derechazo de Bautista Filizola. Pelota adentro. 3 puntos más. En 10 minutos de juego. Pasa a ganar Marista ahora. 10. Así es. Está teniendo ese rack. Ventaja de Usai. Marista sí. Por lo que terminó cobrando el árbitro. Y para agregar con Juan Salvadorredi. Cada vez que hace falta un dato. Una ayuda. Él está perfectamente dispuesto a colaborar con nosotros. Forma parte del plantel también. Del staff. De entrenadores. Exactamente. Muy bien. También le mandamos un gran abrazo. A Patricia Trivela. ¡Ale, chombo! Siempre nos... Bueno. El año pasado. La planillera. La planillera y manager mujer. Bocas en la Argentina. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 Emiliano Calle con la pelota. Va con una bomba arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Linda pelota! Va Frugoli arriba y calle los dos chocaron. ¡Adelante! 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 Se golpeó en la cabeza. ¡Adelante! Los dos se golpearon. Los dos vieron a buscar la pelota. Sí, 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 sí. ¡Buena, Demi! ¡Buena! Está sacudiendo la cabeza. Vamos a ver cómo cayó. Cayó. Cayó pesado al piso, eh. Primero vemos la... Como lo sacaba. Bien, eh. Viene este chico Izaguirre. Izaguirre. Me gusta, me gusta, eh. Después fijate si la tenés la que fueron los dos arriba. ¡Ego! El paso está bien. Bueno, tímidamente. Pareciera que el sol quiere empezar a amagar. Mirá. Mirá cómo cae cae allá el piso. ¡Pum! Ahí se golpea con la panza y cae desplomado, eh. Lo vemos bien. Ahora en este momento lo vemos bien. Lo vemos bien parado. Sí, no. Está bien. Se golpeó con la panza de Frugoli, me parece. Las botitas. Las botitas. Bueno, segundo el cron. Tenemos malistas y puede corregir lo que pasó en el primer momento. Ya. ¡Atención! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! Pelota tapada. Tercera pelota que se le tapa en el partido después. La pelota la tiene Mourares. ¡El aire! 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 Bien. Volvemos un poquito. Marista lo puso un parejo. Un parejo estuvo estable. Pidió del árbitro López que jugara. El Cardoso se levantó con esa pelota. Y ante la tapa en ese rastrón que intentaron... En ese rastrón, no. En esa patada que intentaron para corralar al equipo de Marista fue que vino este rack y este posterior final. Va a buscar la línea de touch. La apertura de Marista. La puso ahora que sigue. Y va a tener un line a su favor de cura. Ahí se escapaba Cardoso. Morales que trataba de... Y se la puso en la cara, me parece. Sí, directamente. Con el frío de Asia se la visitan. Y acá es donde está. Hay un jugador con cuatro puntos de apoyo. Sí, sí, sí. Entiendo que es Julián Flores. Julián Flores, sí. Correcto. A laburar, a laburar acá. Regres. Vamos a ver qué sucede en este line-out. Gabi Ponce va a arrojar la pelota. Dale de... Escuchó la orden a Álvaro Cháver. Irán con... Con un bono, probablemente. No. Primera posición con Terno Fernández. Se constituye el bono. Empieza a avanzar. Recuerden que se van a empedir los cambios en las leyes. Se van hacia adelante. No es un paradigma. No. 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 que toca el patinero, va al centro hacia adelante, muestro también Cacchini, toca Finisola, juega, amigos con Calle, Gómez, Finisola se la va a aportar hacia adelante, se la adelanta la toma, Farachi aprovecha que tiene ventaja, con Cacchini, se la pone directamente a las manos a Valentín Kreschmar, tenía el apoyo de Julián Flores y Julián Flores Borales, Brindejuego, Calle, juega este juego, no escucha el equipo, el tercero de la línea va para adelante, no progresa, muy bien, muy bien, la ventaja que tiene de nuevo en Somman es que fue el Offside de la marca de Marista y me parece que está la lengua, así, a partir del rack de Valentín Kreschmar, toda la línea de 3 cuartos de Marista que duele Offside, con lo cual, este cobro, parece que será palo, si, ya lo pidió Pablo de Chaleco, ya le dijo a Joaquín López, postos, ahí va a tener la repe, bien se metió Pablo de Chaleco ahí, eh, la pesca me parece que era buena, por eso termina cortando el juego y retrotrae la ventaja al Offside, si, así es, bueno, me he quedado pensando en esos 3 palos, la verdad que son de un detallito de color, pero es atractivo, divertido ver como la pelota pega en los 3 postes y encima ingresa, porque podría ingresar, porque yo tampoco lo había visto, nunca había visto, yo creo que he visto una vez, alguna vez, a la sección de memoria, la tecnología es igual, pero no se, bueno, va el envío de Falacci, no le gustó como la agarró, se le va a ir desviada por el primer palo, el segundo estaba tirado hacia la izquierda, Brugolic, del cracha, lo ha quedado en la izquierda, tampoco nadie se excluye al largo de Gonzalo Mieres, con cartero, Matías Morales va brindando el juego, Mariuso Falacci, que lanza a su wax, Mediano Calle, tira un himno salteo, llega a distinta pelota, los 23, toma, rola un poquito, da el piso que no estaba con él, así que puede continuar, se tropieza Matías Morales, pero brinda el juego, con Fabio Cardoso, la juega para Mediano Calle, y pasa mano a Loso Pérez, con Fabio Cardoso, que es una lástima que trae, también que tiene textual, está miésimo adicto, falta un poco de comunicación me parece la gente de Tecue, si había logrado, había logrado tres fases, había ganado línea de ventaja, acabemos la repetición del no con, había ganado línea de ventaja, no pudo generar una nueva fase de juego, para poder lograr superioridad por fuera, estaba logrando, en cuanto a ir al frente, estaba logrando cierta superioridad. Tercera escraón del partido, primero recordamos, el segundo estuvo estante como sólido, pero ha sido de esta forma, si, 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 me parece que corrigió a Easter, y Tecue quería, y me parece que Tecue quería a toda costa sacar la infracción de esta posición, asombrida por la idea de la pelota, el árbitro le dice use la A, y la matan y están los detentos Morales, y el árbitro le dice que la use, la saque. Se resetea, si, esta teniendo un inconveniente, me parece el referee con el micrófono. No se lo está escuchando, es Joaquín López, los problemas son por este lado claramente, por el lado de Javer y de Martín, son por este lado los problemas. No quisiera estar en los zapatos de Álvaro Javer, pero es difícil. a ver qué pasa con este scrum, hay estabilidad por lo menos, sumó un poquito, la saque volando la pelota tremenda, rapidísima, como voló esa pelota hacia atrás, que es lo que tiene que señalista su negocio, el bombazo es bueno, Julián Flores toma la marca y se la da Gaby Regules, va a usar la izquierda Regules, la pelota a mordir, no va a salir, ojo, Julián Flores toma el aire, se atreve a avanzar ahí, se atreve a la pelota, pero no pasa nada, hay rebotes, muy incómodo todo lo que sucede, Julián Flores toma la pena, Julián Flores toma la pena, se sacó la pelota Lucas por la zona del rack, esta impactó en Álvaro de Averro, y a partir de ahí el cobro de Averro, que venía volviendo. Ahí está, pegó hacia atrás. No me pareció muy mejor, realmente. A ver, eso sí le pega, claro, pero le pega hacia atrás. Quizás cobró pass-forward, pass-forward, estaba adelante ya. Ahí paró el micrófono. Sí, ahí le van a darle el micrófono al réper, si se escucha en la tele lo que está diciendo el árbitro, que siempre es muy docente poder escuchar al referee, los cobros, las infracciones, por qué lo hace, por qué termina tal y tal cosa. Así que siempre está bueno arreglarlo. Son cinco minutitos, nada más que cinco minutos. Cinco minutitos, cinco segundos. Se comentó una eternidad. Sí, exactamente. Parece que está todo ok. Ahí lo vamos a escuchar. Joaquín López. Ahí lo escuchamos. Promediando desde el primer tiempo, estamos en casi 20 minutos de juego. Un poco chato ahora el encuentro, se está jugando en la mitad de la cancha, sin situaciones de peligro, salvo los dos primeros tries. Ahí muy rapiditos, muy rapiditos. Veremos ahora, recién tuvo que sacar volando la pelota, como dijiste, Marisa del Scrum, porque iba para atrás mal. Así que veremos ahora que tira Tecue, cómo lo corrige esta situación, porque si no Tecue, como decíamos, perra una infracción, tranquilamente perra una infracción desde el Scrum, si tiene la misma superioridad. Exactamente. Y a Tecue, acá le conviene una infracción, para llevar el campo con un penal, al touch, tenerle ahí a favor, el campo de Marisa. Vamos a ver qué sucede. Se vuelve a caer el Scrum, no hay problemas, no le está gustando, no me gusta la foto tampoco, a mí lo que veo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No le dice a distancia del asistente, me parece, es que está diciendo, al desfazada de aquel lado, le dijo que lo vio, le tiró el pilar izquierdo de Tecue. Sí, que fue Renzo Martínez y el suelo. ¿Por qué mal, Míjate? Izquierdo azul, ahí lo explica la gente. ¿Agua, alguien? ¿Va a quedar? ¡Muero! 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 Bueno, bien por Marcos Porro en este Scrum, que pudo sustentarlo, con dar esta infracción, cuando pensamos que iba a pasar lo contrario. Sí, 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 sí. ¡Muero! 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 Todo Marista preparado para presionar, tres jugadores en el fondo. Es que esta pelota se presiona. Estas son las que se matizan de tan lejos, y que no hay posibilidades ciertas de que ingrese la pelota, a ver qué sucede. bueno, Ferizola tiene un cañón y tiene una mira calibradísima en 21 minutos suma 3 puntos más el cura con el penal de Bautista Ferizola deja las cosas 13 a 7 y me parece que puede llegar a pasar un poco con el asunto, no termina de armar el partido esperamos un poquito de ritmo esperamos que mejore un poco que dan Maduro jugadas de peligro excepto lo que pasó al inicio con esos 35 minutos, todavía no hemos tenido mucho más juego pero está al fondo de Bautista Ferizola que le pegó como te digo con un cañón Flores estaba bien parado la pelota va hacia atrás se le da a Emilia en la calle saltan todos hay un rebote no hay una desventaja no hay una desventaja para Marista se le da a la calle para adelante no salen de la literaria del juego tienen que retroceder no solamente quedarse quietos y no interferir en el juego sino bajar, retroceder para que el jugo también en ese habitante avance exacto todo en él se le llama no, pero mejoró no hay una desventaja para que el jugador se le da a la pelota porque si no es justamente la infracción que marcó la pelota es lo que muchas veces se habla de marcar que es un error que no es quedarse quieto sino que tiene que el jugador alejarse de la zona en la que va a caer la pelota exactamente clarísimo bueno Bautista Ferizola va a buscar el touch esto va a ser line out uy la agarró un poco mal pero bueno le pegó como yo como usted prácticamente la pelota salió por eso era lo importante que necesitaba el line out acá está la repetición la pelota a cargar jugadores de Ticué que están por delante y vuelven a la zona de impacto justamente no se retiran tienen que salir hacia los lados en todo caso alejarse exacto alejarse de donde va a caer la pelota en la dirección en la que sea necesaria Gabriel Proce con este lanzamiento en la hilera vamos a ver a donde van recién fueron con Germán uno van a la cola con el Osito Gómez juego dinámico y rápido Filizola con Filizola hay un salteo incluso adelante la pelota si de las manos de Frugoli hacia adelante el pase el pase el Tati no 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 está bien de Frugoli del fullback número 15 que entró entró bien plano parece que estaba un poquito pasado pero el pase fue de Tati Dora si correcto el pase de Tati Dora se le va hacia adelante a Frugoli así fue exactamente con la marca encima ahí vemos la repetición ahí está el Tati a él no lo había hecho bien el pase de Bautista de Bautista de Bautista de Bautista Filizola el pase para Frugoli que estaba un poquito pasado si venía como los vientos si si sigue sin armarse por una u otra razón si cortadísimo errores está muy cortado muy cortado el partido muy frenado muy cortado muy lento todo y esto a quien le conviene a quien le conviene a ver a ver este crón está estable hay un empuje de Marista interesante te digo hay un empuje interesante de Marista ya tiene ventaja el azul juega con ventaja la puta sale desde el lado izquierdo del juego Flores toma la pelota va hacia adelante porque aquí da Bautista Filizola que está por el lado Cardoso encuentra el hueco se va al octavo del azul pelota al piso sigue teniendo un nuevo penal claro penal del jugador de Marista que no se retiró que quedó ahí en el piso tampando la salida si fue más ataque para donde salir fue claro que intentó sacar la pelota el nuevo crown que estaba ahí justo en ese momento aquí a Chini un peltache linda posibilidad para Tegue para el interés mollo el gol no debe parar esa condición me parece al pasar hoy recibió prácticamente 15 metros para el primer gol que te ha ido a ver esperamos que decida ser marista va a saltar marista me parece por lo menos lo veo al osito a Tomás Gómez me parece que lo van a tirar para arriba ¿viste? si uy la robo la robó con el otro Gómez pero la volvió a obtener que fue Martín Franco pelota afuera Falu Cardoso Martín Morales que brinda todo con Loso Pérez se va a ver un poquito para adelante el primer pase de Loso Pérez creo que a Martín pero es la típica que está al aire todo esto es consecuencia del cambio en la dirección del ataque por parte del equipo de Tecúe tuvo un rack en el centro de la cancha simplemente decidieron volver como se dice no seguir jugando hacia donde fugía el juego sino volver hacia el lado a partir del cual había sido el line la primera situación logró su prioridad numérica y a partir de eso el try quedaron varios jugadores más por ese lado de Tecúe muchos menos de Marista para hacer pelota complicadísima para Falacci pero ustedes saben que Falacci pocas veces falla en una mira telescópica con su pie calibre impresionante a ver no lo sabe se va a ir por el norte lo sabe lo logré lo logré lo logré sobre todo a Falacci en este caso Gabriel le mandó no es convertido mirad mirad acá tenés espacio acá se lesiona a Cardoso ahí se lesiona a Cardoso acá Miloso Pérez este espacio ese espacio finito pero el ángel que está ahí lo viste pero nada son situaciones muy finitas bueno 13 a 12 partido parejísimo va a seguir Cardoso sin inconvenientes lo existieron parece que está bien terminaron que haya tomado la pelota va a despachar el derechazo guarda 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 la pelota y empezó a correr un poco de viento encima que es mucho frío baja la temperatura si entiendo un poquito es más a favor de la también se ve en esa salida a mitad de cancha de Bautica Filizola la pelota que es mucho frío que realmente patea hacia esa salida veremos si es la ciccilla importante para la pelota no sabrís no sabrís pero bueno ahí no estaba da este cuenta pelota en altura para los cintos de Bautica Filizola sale jugando muy rápido con Bautica Filizola abre la cancha Tati Dora corre en diagonal para habilitar a sus jugadores y cerrar un poco el campo para el mismo menú Lucas Filizola juega hacia adelante ahí la pelota no fue muy buena no llegó destino pero la termina agarrando Bautica Bartolini Lucas Filizola decide jugar hacia el lado abierto con Gaby Ponce trata de pescar después finito a ver que dice la meta bueno clarísimo le mando un abrazo a Juan Manuel Martínez uno de los árbitros más importantes que tiene la provincia la región te diría del país también y capo Juan Manuel Martínez que me estaba justamente confirmando eso que me decías vos que se tienen que retirar a 10 metros de donde cae la pelota 10 metros no solo correrse no sino 10 metros es lo que dice gracias y se cobra ese upside así que muy bien gracias Juan Manuel Martínez bueno repasamos un poquito lo que sucedió acá tenemos la repetición desde el line que ha obtenido todos sus lines maristas hasta ahora fue al frente Tatidora limpió ese rack Frank Frugoli y en ese rack vino la segunda da ventaja de penal porque avisó el árbitro que la primera había sido consecuencia de una infracción en el line out por parte del número 6 de Pablo Chalico Juan Manuel Martínez que en un ratito va a estar dirigiendo ese gran partido entre los Tordos y Mendoza en la catedral en el Bermejo van a estar jugando 30 minutos de juego Bautista Filizola se va de ancha se va de ancha la pelota no le gustó como le pegó pero le hacemos los palos Marista necesita un poquito más de dinámica ahí esas tres fases que hizo no salió rápido la pelota del rack por eso el equipo de Tecue logra reposicionarse sabemos que presiona que te clave fuerte eso tendrá que ver Marista si quiere lograr alguna vez su pieza no le gustó no le gustó no le gustó no le gustó la pelota del Río o solamente infracción o solamente en penal no, listo, lo dijimos amarilla para Gabi regule Sentecue, va a jugar los últimos 10 minutos del primer tiempo con uno menos el azul o sea, intencional correcto, lo que dijo Leimann que en el pase que intentó darlo a Tepo Fernández ahí regule si lo vemos, acá vemos la repetición Tatidora el pase yo creo que la pelota es que el brazo, como dicen no me pareció que salga un poco no es para nada siempre jugó cuando sacan tarjeta amarilla viste, si no es que se molesta correcto, pero en esta oportunidad lo hizo bien y tenía razón, regule cuando se molestó no había sido infracción, salió el sol y salió el ataque de Marista no tiene ventaja de Notonte Cue vas a ver Scrum por favor del azul claro, y vuelve un poquito de esa situación anterior porque si bien, está bien supongamos que la pelota pega en la mano del jugador de Tepo Fernández tiene que haber una clara intención si, pegó, es no con y nada más está bien, exacto creo que es lo que debería haber sido el cobro lo que debería haber sido eso, el cobro correcto un Scrum para Marista y reiniciar el juego en lugar de que haya animosidad por parte del jugador de Tepo Fernández de reúnes de matar el juego de matar el juego, hacer ese no con intención no fue así pero bueno, es todo muy rápido Acuña estaba a un metro de la situación y él la termina viendo así pasa rapidísimo eso nosotros tenemos la repetición tenemos para verlo en cámara lenta despacito los jueces tienen que actuar en el momento así que le damos como siempre la derecha los referees aún en el error si se equivocan porque ellos tienen que definir ahí así que hay que ser contemplativos en esto Carloso se levanta de la base del Scrum bien hecho es derribado por Lucas Filizola lo que taquea ya se mueve también valiente, mueve, pequeño en cuerpo pero corazón enorme esto es Rack Mati Morales que decide qué hacer el recadillo de nuestro Álvaro Castillo en el piso va a patear calle, va a patear Flores va a patear Morales busca el cajoncito no es bueno no avanza en espacio si, pero si, fue altísimo ¡Fuera! 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 ya estaba veniendo Filiizo y con noticias la guerra yo hubiese hecho los mismos digo ya te trying estás tan acelerado que vas a tackle fíjate que él taclea sin pelota la infracción de la depresión la infracción de la flota femesora tacleando sin pelota al jugador del tecredo eso es lo que cobró claro claro y que se vio claro realmente que no estaba ni cerca al jugador del tecredo tomar esa pelota claro Segundo tiempo No sé si va a volver En este primer tiempo Acá Lucas Filizola Toma este jugador que no está Para nada la pelota Lo tomó Matías Morales Y no estaba en juego Y no estaba visitado por hacer Chico Vega va a lanzar en el line-out Va con un poco de esto Y es justo se dará una ráfaga Juego la ventaja a mí Cuesta perfecto dijo Joaquín López La pelota ingresa al gol Que a Chín se la da Falacci Falacci usa a la derecha Le pega el Zepeli Y la pelota salió perfecta Y va a jugar rápido Tomás Por supuesto ¿Se anima el drop? No Va Bautista Filizola Busca los espacios Que lo sabe conseguir Lo sabe buscar Es de escurridizo la apertura De Marista Ahí es de la derecha Esta velocidad Está por el poderlo para abajo Pero la pelota sigue estando En control de Marista Me pareció que estaba bien Cardoso No se me sale Sí estamos aquí Salgo Con el mano de abrir Felizola con Gómez Con la pelota Andalí de Ocher Felizola con Tatidora Decide irse él Hace la mague Fue la tirada de Castillo En penal Desde que salió No se me sale No se me ha tirado A ver No está tirando Después No logra avanzar Ahora sí Con un espacio Con calle me parece Sí señor Correcto Ahí en los calles Un marista Con un dejo Así es Nunca Felizola Que brinda fuego Con el paso Con ovillos A las hormigas Directamente No fue bueno el paso No, no, no Se lo va a dar Un paso Un bajo Ni siquiera podía El Tatidora Dejarla picar Tampoco Porque justamente Tenía la presión Sí Ahí la tenés Quizás con el pie Podría haber jugado Bien Juanca De ahí viene ese pase En el contacto Para Agustín Gómez Y a partir de acá Este rack Bien limpiado Había logrado Marista romper La línea de ventaja Y este pase Que fue bajo Sí No fue un paso Estaba muy lejos De horas Para el pase También Salió desde arriba Bien El pase Bien ejecutado Por Lucas Finisola Pero A destino Llegó sin fuerza De la primera Bueno Le está costando Por el lado Marista Le está costando Sí Romper la defensa De Tecuy Tecuy está defendiendo bien Se está reposicionando Bastante rápido No logra Enhebrar muchas fases Por eso Lo parezco también Del desempeño Del desarrollo Del partido Y el tanteador También Sí Yo imaginaba también En la previa Un scoring bajo Sí Un partido parejo Un partido parejo Muy bien Estamos a 5 minutos Del final Del primer tiempo Se reanuda el juego Vamos a hacer Scrawn El favorito De este cuerpo Dentro de sus 22 metros Vuela de los aviones Explicando el cielo Proviso De muchas mujeres Acá lo vemos Si se hace Siguiente Parece ser La chica Me parece Que pasa tomando altura Se va hacia el este Para el que tomó la altura Y pasa por la corredera A ver que sucede En este Scrawn Se cayó de este lado López tiene que quedarse De este lado Acá está el problema En el 1 y el 3 El 1 de Marista Y el 3 de Puerto Así es Bueno Si tiene problemas López Les va a hablar con los 6 Y les va a decir Que es Bueno Justo se cortó el micrófono Ahí está Justo ahí Está entrecortado Sí Ahí está Bravo Si no lo empiezo a solucionar yo Y solucionarlo yo Significa penales y tarjetas Corta la bocha De todas maneras Entiendo que López Debería ponerse de este lado Sí Del lado de De Aver y Martín Que es donde más problemas Hemos tenido a lo largo De este tiempo Sí Se está pasando mucho También en Gabriel Lacuña Su asistente Que le está marcando De este lado Sí También También es cierto Gaby era Pilar Gaby era Pilar Claro Gaby era Acuña Que era Pilar Del Mendoza Rackley Club Por eso también la tiene Clara El bisonte Acuña Después asistente Empuja a Marista Es escraunea Pero la tiene Teju Y la tiene que utilizar Cardoso Se levanta Él Y va para adelante Los dos filizolas Lo taclean Los primos El oso Pérez Va a administrar juego De acuerdo El oso Pérez El oso Pérez Gran jugador de seven El oso Pérez Lo detienen Y lo mandan para atrás A Castillo A ver si esto es Raquel No avanzó No fue contra Raquel Marista Se pudo Estabilizar Tejué Calle ya se la está pidiendo Morales La tiene Calle Se amaga Se la da Giacchini Y él va a despeachar El derechazo No va a salir No va a salir La tiene Luquitas Bartolini Que juega con su amigo Frugoli Hace largo Para Matías Colomer Lo veíamos a Meloqui Ahí que se incorporaba Para administrar Una recepción posible Que no sucedió Y es un bochón Y es un bochón 50-22 50-22 No me encanta En los 50-22 Se va a tomar Por parte de Matías Colomer Sabía que Los jugadores del fondo De Tecue Habían tenido que Deber a este lado De la cancha Al sector izquierdo Del ataque Y a partir de eso Utilizó la zona derecha Del ataque de Tecue Para meter esta patada Y que ahora sea Line Que es como ataque Para Matías Ya que estamos Y vemos como los tiros Están nos guiando De la cancha Que todavía no hay Jugadores En el campo de Marista Contame un poco Que es el 50-22 Mientras vemos La repetición De ese contra-rack Vemos la repetición A partir del despeje Contterior Del equipo de Tecue Que es la patada Del jugador de Marista Repasamos Un 50-22 Un 50-22 Que es justamente Cuando el jugador Del equipo que está atacando Que está poseyendo la pelota Despeja desde su propio campo Desde su propia mitad de cancha Desde sus 50 metros Y la pelota pica Y sale dentro De los 22 metros Del equipo que define Ese line Cambia la posición Y es para el equipo Que anda Clarísimo El que ataca Es ese equipo El tricolor Que con un mon Fue progresando ya poquito Hasta que la pelota Llegó al Melochi A veces le pecoca No son Perfectos Las pescas Perfectos Pero vuelve a los hay Vuelve a los hay Ah lo levantaron Enmoleces de infracción Se golpeó Cardoso en la pesca Cumplido el tiempo Que está venido golpeado Tiempo cumplido Tiempo cumplido Estamos cumplido 13 a 12 El marcador Aquí en la cancha De los tordos Estamos en el departamento De Guaymallén A metros del carril Urquiza Carril que divide Guaymallén De Maicú Dos localidades Lo vemos primero en line Contenido por Tomás Gómez Y Aida le dio la ventaja Entiendo que Aida le dio la ventaja Por tocar a Tomás Gómez En el aire Y luego de este mol Viene El equipo de maristas Yendo para adelante Una primera puntada Y ahí la pesca de Cardoso Por eso se volvió a la ventaja No sé qué sucedió Con Cardoso Consultaba Consultaba el árbitro Si vio el golpe Claro Si uno de los Gleimann Había visto algún tipo de golpe A ver A ver Pero golpe De cómo fue el golpe Cómo se golpeó No que si alguien lo golpeó Claro Ahí que se entienda Bueno Hostos Bien Repasamos la infracción cobrada Cuando Tomás Gómez Saltó En el line Y o amigo de esa pelota El cobro de López Fue que Tejuez no permitió Que ese jugador de maristas Descidiera el piso Rápidamente Para armar el mol Que fue esto que dijo El penal es por levantar el line Por no permitir Que el jugador caiga al piso Banderas arriba Apuntan el cielo plomiso De la ciudad de Mendoza Tiempo cumplido Queda una más A ver Ahí se golpea Cardoso Es por la que pesca la pelota Cuando roba la pelota Ahí fíjate La roba ahí Ahí lo tocan Ahí lo tocan Sin querer Le bajó la mano Que Luca Lucas Filizola Lo ha bajado Un poquito de la cabeza Eso Eso Bueno Última pelota del partido Chicharra Sí señor Será la última En los 40 minutos Fue penal de Filizola A ver que sucede acá No quiere problema Frugoli Tira la pelota hacia afuera Termina el primer tiempo Nosotros Vamos a también A tomar un descanso Enseguida volvemos Con lo mejor Que arrojaron los primeros 40 minutos Pausa No se vayan Veremos si se abre un poquito El partido El desarrollo Si arriesgan un poco más Si hay más juegos Si hay más fácil Si tenemos más try Después de los 5 minutos Del primer tiempo Ah no Después tuvimos el try De Spallacci Pero Hemos tenido Pocas alegrías Pocas emociones Muy bien Tromómetros en cero Para disfrutar De este segundo tiempo Todos adelante Viste que se cobran Muy poco esas infracciones ¿No? Y ese escrow La infracción Que se cobran Mira a ver A ver cuántos Van todos adelantados Sí, sí Claramente Todos adelantados Todos adelantados Explicamos que Todos los jugadores Tienen que Salir corriendo Detrás del pateador De la pelota Porque si no Es esta infracción Y este escrow A favor del equipo Contra Estoy divisando Que por ahora No veo cambios En ninguno De los dos equipos Ya está Gabriel Regules adentro Ya está TQE Con 15 jugadores Recordemos que Fue un estado Al minuto 30 De la primera etapa Con una infracción Que no terminé De comprender O no la vimos Fasó muy rápido Exacto A ver Primer escrow En la mitad De cancha Parate TQE Va ingresando La pelota Mati Morales ¿Hay estabilidad En el escrow ¿Sí? Sí, sí Muy parejo Me gusta cuando No puede jugar Regules Que está fresquito Y van a descansar Del banco Del sin bin Pasó de cabeza Se pasó en el rack Sí, Matías Morales Creo que fue Tuvo que pasar Él Que resolver la situación Él Porque no la tenía Definida TQE Y pasó de largo Y cayó Por encima del rack Sí Bueno, Bautista Tirizola No gana muchos metros Pero es efectivo El envío Vamos a tener Un line-up Entre la línea De 22 Y la línea De 10 metros De TQE Aquí está la repetición Reveno va al frente Ahí lo vemos A Matías Morales Que cae por encima De su compañero Tiene 4 puntos De apodo Por eso Benja Pérez También se había pasado El Ejerní Pérez En tercera línea También se había pasado Un poquito Y me mató nunca Que el primer tiempo Arrancamos trabado De vuelta En 2 minutos De apodo Un line Un scrum Y un fraccion No quiero ser Pájaro de mal augurio Pero no sé Si se va a destrabar Este partido Va a ser Me parece trabadista Todo el encuentro Bueno La pelota La tiene Marista Volvieron las Los Juegos Aéreos Con parte de Marista Que es muy Un sólido Muy fino Está En la altura Tiene mucha altura Con los hermanos Gómez Ni hablar Filsora Izaguirre Va hacia adelante Tejó No es para él Tejó No es para él Eso es No es para él No es para él El problema de Tejí Izaguirre Cuando va hacia el frente Y pisa hacia adentro Se aleja de todo su apodo No alcanzaron A llegar rápido Los jugadores En apodo Y a partir de eso Correcta la pesca de Morales Que repetimos Bueno Y explicamos que La infracción que se cobra Es que el jugador Que va al suelo Con la pelota No suelta No dispone la pelota Y el jugador Matías Morales En este caso Fue quien la tomó A fondo La pelota no salió No encontró Destino en la línea De Tach O la pasó Ni siquiera Otis Filsora Limpia la gente de Marista Y el jugador 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 Perfecto por el árbitro En este caso Número 6 Tach Y el jugador Número 8 Pesca Dijo López Por eso el penal A favor De Tach Dos infracciones consecutivas Del mismo modo Retención De los jugadores De Marista Por estar lejos Justamente El apoyo Para poder limpiar Esa zona Y que se siga Y eso Que llegaron Varios jugadores Al Rack Muy bien Por la defensa Si si Muy bien Por que fue ahí Atentos Este es un juego De vivo O sea hay que estar Despiertos Todo el tiempo Mirá Ahí está la repetición Filsora acá del piso Fijate que viene El apoyo Gómez Porro El otro Filsora Bartolini Fijate Cuando llegaron Con un solo tipo Te solucionaron El Rack TQE Impecable Esa pesca De TQE Ese fue el problema Para cuando llegó El apoyo Y ahí la pide Cardoso Para que se la den Aloso Pérez Y así la repita Gómez Después Un mall Por parte De la Zul Que empieza A ver A unos metros Y a poquito De la Zul Es el mall De TQE Se cae solo Se la repita Se escapa Villa Paco Cardoso Va para adelante Y el 58 Está muy bien Este es muy bien Para quien De la Zul Que se la repita Que se la repita Que se la repita Y se la repita Y se la repita Que se la repita Y se la repita Y se la repita Y se la repita Me parece una Me pareció Me pareció Que la infracción Fue de dos o tres Jugadores Que directamente Terminaron el suelo Caídos del otro lado Del rack Foxay Mataron el juego Penal burgo Gabriel bronce Con amarilla bronce Coincido con el árbitro Era un rack En extremo ataque Por parte de TQE Que a partir del mall Había ganado Línea de ventaja Cardoso había ganado Varios metros más Tenía superioridad numérica Por el lado de afuera Y al matar el juego Al cortar el juego De esta forma Con esta infracción Genera justamente Que no puede obtener Más ventaja De todos los buenos Que había hecho Te cuesta Muy bien Que achini Fue al catch Esto va a ser Un line-out Una línea de 5 metros Acá vemos En la repetición Gabriel bronce Ahí lo vemos De cabeza directamente Está criándolo A Matias Barra Justo Por arriba del rack Ahí había línea Dobside Entiendo correcta La decisión Vamos a ver Que pasa en la hilera Van a volver A tirarlo para arriba A Tomás Gómez Para dificultarle La obtención A Tecue Completo Va el salto Agarra en la altura Benja Pérez Ahora tiene Cardoso No se involucra La defensa del marista Va con Francisco Vega Está avanzando Lo dejaron solo Lo dejaron solo Lo dejaron solo Esto está ahí A ver si está ahí A ver si está ahí Sí, sí, sí Se lo contó también Alejo Saez El asistente a López Porque López No podía verlo Esto fue trae De Francisco Vega Se confiaron A ver Sí, sí, sí Trae, trae, trae Trae, trae Lo dejaron Lo dejaron Que estaba taquelado Lo dejaron de marcar Lo soltaron Y Francisco Vega Se encontró con un regalito Mirá la repetición A ver Venga Pérez Que la pellizca La trae La garrafa La puta rusa Está ahí Todo perfecto Es bien derribado Por Losito Pérez Losito Gómez Mirá acá Ya la tiene Vega Se confían Los dos jugadores Que lo detienen Se les escabulle Ninguno tacleó No, no taclearon Lo empujaron Lo trataron de empujar Ahí lo tenían que haber Agarrado Tomado Bueno Cinco puntos Más Parate En siete minutos De juego Efectivísima La conversión De Falacci No son cinco Son siete puntos Ahora para Tejue Después del try De Vega Vemos nuevamente La repetición A partir de ese line Cardoso quiere Ir al frente rápido Para que no haga Ningún tipo de obsesión Intencional Y directamente En esta primer fase Francisco Vega Va a ir al frente En donde se recomienda Que la defensa Va de uno abajo Y otro arriba Para derribar rápidamente Los dos jugadores De maristas De la defensa Van arriba Y a partir de eso Se escapa Francisco Vega Pasa al frente Ahora Tejue Por 19-16 Primera vez en el partido Que está Tejue arriba en el marcador 19-16 Bueno Para este otro partido Vamos a ver que sucede En altura Aquí con Falacci Que va a tocar la pelota Se cae para adelante Y la Vega No la pudo jugar Tendrá que ingresar Tendrá que ingresar ahora A primera línea Para jugar a este scrum Sí A ver quién está por acá abajo Ahí viene Santiago Cabrera A ocupar la posición de hooker En el número 2 Bueno Debuto Vemos quién sale En la tercera línea Será seguramente Seguramente A un Matías Mirá vos Matías Solomé Matías Solomé Que va a estar 10 minutos afuera Matías Solomé Con la intención de Marista A partir de lo parejo Que está el scrum Y la leve Inferioridad de condiciones De mantener sus 8 jugadores En el scrum Y que salga Un minuto Y que salga ¡Vamos! 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 ¡Caja! ¡Vamos! 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 Rápido juega Con Lucas Urizzola Con su primo Bautista En un salteo Para Fugoli Que le agarra Lucas Bartolini Es intrépido Y escurridizo El pequeño win El puro Mete mano Ahí Juega rápido Lucas Urizzola Se le da a Temo Fernández Lo tratan de sacar Lo dejaron a 30 centímetros Medio metro Mucho try Parece que sí Mejor Se le cayó A Lucas Urizzola Sí, se le cayó Estaba ahí Un asistente A ver Quiero ver la repe A un metro Del rally Estaba Marito Esa toma de decisión Por parte de Luca Urizzola Veremos si la vemos De repetición Pero de todos modos Volvemos a la infracción En el rack Acá lo tenemos El pase plano Para Luca Bartolini Que gana muchos metros En este rack Es donde juega con Juega con mano Julián Flores Cuando ya había rack Y había avisado el árbitro Ahí la ventaja de penal Y luego en este rack Jugado rápido Estando a un metro Del try Luca Urizzola Hace ese intento Que fue cobrado el mejor Avanza el mon de marista No sabemos que va Van la repe Parece que va a ser Try de marista Try, try, try Try de marista No, no ha sido try De la noche Trae penal Y es tarjeta amarilla Y hay tarjeta amarilla Renzo Martín Para Renzo Martín Penal deliberado En 10 minutos de juego No hay penal para la marista Y el primer cambio En la primera línea de marista También sale Marcos Porra Ingresa Cardoso Como pilar derecho Acá vemos de nuevo El line en la repe Bien armado rápido Por Tomate Gómez Pelota en las manos De Álvaro Ulaver ¿Y el Álvaro Ulaver? No No Melochi no era? No, no alcancé a ver quién O Porro Me parece que era Porro El 1 No está con la 1 No Porro Es el pilar que ingresó recién Cabrera ¿Fue Santiago Cabrera? Santiago Cabrera A veces que apoyó Pero bueno No fue traidel No había convalidado Traipenal el juez ¿Por qué ponerse arriba Marista? El traipenal Consecuencia de matar el juego Por parte de Renzo Martín Que derribó el segundo Ahora salida de lista de cancha Recibió a Bauti Filizola Tuvo suerte Porque entró muy mal Pero de todas maneras Da en el ataque para Teco Con menos gente Propone el azul Cinco Cerró Marista en la altura Con el hocico Gómez Lo derribó a Aron Y su hermano con él Que tenía la pelota No dejó la gente De la pasión de ahí Que cayó muy mal en el piso Esta pelota está dentro del campo La tiene Gabriel Regules Decide usar la azulba Y por fondo Se pasaba a Fugolín Pero ahora tiene en sus manos Puedo con Bauti Filizola Se manda a él Es roja Es roja Porque la tiene marida Es roja Es roja Es roja Es roja Muy bien roja Ahí está Ahí está Ahí vamos No vi bien qué pasó No vi bien qué pasó No vi bien qué pasó Allá con Tomás Sí Que todo el público Se quejó mucho Para que caigan los Incluso lo taquemos sin pelotos Me parece que puede haber sido eso Sin brazos No Él está hablando Esto va a ser tarjeta amarilla Amarilla para Regules Ya tenía marida A mí me queda una A mí también No sé si Si está aquí Que peligroso Se va a ir con roja Lamentablemente Gabriel Regules Tenemos que recordarlo Que fue la primera marida Sí Le hicimos la primera marida Fue nada Fue rarísimo Qué lástima para Regules Lástima que se va a ir a Regules Con tarjeta colorada Ayayay Le he puesto un poco este momento Porque no estuve de acuerdo Con esa primera marida Más que la derecha Y este está creando Digamos No es factor mitigante Pero incluso Está creando Esa está creando Claro Está bien cobrado La sanción es penal Correcto Está ahí Pero bueno Como siempre decimos Hay que dar a la derecha A los referidos A sus asistentes Que están muy concentrados Y colaborando entre todos En el grupo de trabajo Así que bueno Mientras tanto sigue volviendo Moviendo el banco marista Otro tarde en la primera línea Luego debo salir a Álvaro Doberto Debe haber ingresado su cuerpo Que su cuerpo Se trata de la atrás Te digo que Con tres estás jugando Usted juega Tres se jugó A la quince En este momento Y solo un jugador Es por talón Mirá el francés Que se convierte a Teidora Pero tenía apoyo Y esto es traigo Esto es traigo Francisco Silva De un partido Que no es traigo Se traigo Se traigo Se traigo De un partido Porque el famoso Se taca en el francés Se toca en el talón Se cae del piso No está tacleado Puedes jugar desde el piso Para hacer lo que quieras Y venía Francisco Frugoli En apoyo Para apoyar justamente Ese traigo Ahí se encuentra El hueco La espalda le gana Ahora Juega del piso Con Frugoli Venía un trip De Francisco Frugoli Que lo ahorita Como si fuera un gol Muy bien Traigo de marista Vamos a anotar acá En cuánto En cuatro minutos Dos traigo para marista Exacto Un minuto Muy complicado Para Tecruino Sí Cuanto es la infracción Quedarse que no puede jugar menos Ahora este trail Se ha puesto arriba El equipo El partido Para el equipo La verdad que Si se va a tener que Restructurar Vamos a ver los entrenadores Como recurre A la ingeniería De los cambios Y la disposición De los jugadores Por lo menos Estos dos minutitos Tres minutitos Que van a jugar Con trece Sí Marista recordemos Porque no lo veo Como no lo veo Adentro la pelota Ah sí Marista Tenía también Un estado Era catorce Contra trece No sé si va a pasar Los dos minutos Indirectamente Pero Santiago Cabrera En el campo Un minuto y medio Acá están los dos abajo Ajá Están trece contra trece No está bien Trece contra catorce No trece contra trece Hay dos de Marista afuera Sí pero Entró Cabrera Ah claro Es una sola amarilla Claro Por lo menos Somos un estado Exacto Sí 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 No tenemos catorce Contra trece Estamos ahora Nada más que Tecoy Jugará El resto del partido Pase lo que pase Fue efectiva la conversión De Gotita a Filizola Como la vimos ahí Estas sí ¿Verdad acá? Pasó cerca Fierros 30-19 Gana Marista Penal Después de Trae Penal Convertido por El Juta a Filizola Siete puntos más 30-19 Confirpó correctamente Dos puntos más Marista Recibiendo salida De mitad de cancha Saliendo correctamente Y se va a ganar De este partido De este partido De este partido De este partido Ha sido superior De esta faceta De Jugo Marista Que obtiene Todas las flotas En su line-out Y encima Ha robado varios Del equipo contrario A partir de De los hermanos Vón Auri Vón está haciendo Los movimientos Bueno, juega la ventaja ¿Cómo la quiere? ¿Qué pasó? ¿Tenía ventaja de no? Ah, claro Ahí está Esta es la pistola Perfecta, clarísima No pongo Bueno, volvió la tarjeta amarilla Por once Ya está dentro del campo Y se retiró Calle Y ingresó Foxto Fernández Y también Bueno, no es que se retiró Cabrero Sino que había entrado En sustitución con la amarilla Jugó los diez minutos De la amarilla Muy bien Entonces la primera línea amarista En este momento Jesús Porro Gabriel Ponce Y Rafael Campucho Ya está Carlos Y también lo veo Me parece al melón Barone Después está Alexis Barone De la izquierda De este lado ¿Aca? ¿Sí? ¿No? No, ya volvió Sí, sí Es Alexander Díez ¡Ya! 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 Juega los muchachos del azul Tenía poca gente en calle Para habilitar Pero si lo ve paradito Ahí está ahí La pelota de una valentina Esa era muy buena Tenía la ventaja Tenía la ventaja Calle No tenía gente Por eso tenía que ser bien Sí Fue muy buena la decisión Aprovechó la ventaja que tenía Se implicaba un poquito alta Esa pelota Llegaba a la impidición Ahora sí El medio escravo Suplente Que es Augusto Kretschmar Con la 22 En lugar de Matías Morales Y ingresó Julián Martín En lugar de Francisco Vega Autor del traído Que fue Que lo anunció hace un ratito Que está el capitán en campo Julián Martín Están los tres En los matices En el tamaño En el tamaño Julián Macó ¿No? No, porque salió Ya salió Renzo El nuevo día Claro ¡Franco! ¡Franco! No, también salió ¿Quién entró? Está cansado Hay que mover esos kilos Acá vemos la repetición El free kick Jugado rápido En el escravo Y el tackle de Agustín Gómez Finito Legal Lícito Sí, lícito Fino Fino Sí Tres puntos Parate Fue En 20 minutos Qué rápido Pasaron estos primeros 20 minutos Bien protegido Bien protegido Logró sacar adelante El momento más difícil del partido En donde sufrió las conquistas Y una discusión Lo sacó adelante Ha vuelto a estar en juego Ha vuelto a entrar en juego Y esto es 30-22 Y está en partida Por supuesto Tienes que anotar dos veces Seguirá en el tema de Bueno El fútbol Armen Sí Ya hay 15 pedales de Maristana Bueno, me dijiste que entró Forro también ya El campo de Jesús Entró Jesús Forro Por Álvaro Ahí lo vemos con los botines Fútbol Naranjas La pelota va arriba El combate Corraza No pasa a las 10 No pasa a las 10 metros También hay un cambio de Mediascron En Marista Si no me equivoco Ya está Tobias Filizola O Emilio Andrés Este chico Este es Emilio Andrés El patito Andrés Que ingresó de tercera línea Veremos quién salió No lo veo a Tomate Gómez Tomás Gómez Salió Ahí está Muy bien En tercera línea ¿Sigue Nikita Filizola adentro? Sí Está su hermano Tobias en el banco de suplentes Tobias Filizola, hermano de Bucca Y hermano de Maxi Filizola que está en Australia Le mandamos un gran abrazo Así es Correcto De la dinastía Filizola Son un montón Son un montón En el intermedio de presión que gobernó a Franco jugar No hoy La semana pasada ¿Puede ser? Puede ser Puede ser No quiero que sí que jugó En el intermedio Le mando un gran abrazo a Franco Filizola Y también otro Augusto Kretschmer fresquito que recién ingresa Va a apostar Terminado Mira Es la acción no la intención Clarísimo La acción no va a ser Entró mal Eso es sorte Sí señor Correcto Bueno Tendrá 5 metros Tengo un ataque para Marilar Peligusísimo Acción para Dacueva Tiene que defender muy bien sobre todo por lo bien que le viene en la Nauta va a alojar a Gabriel Pronse la pelota se le da con las manos hay dembol que avanza está bien está bien este era muy difícil de defender, muy difícil Gabriel Pronse con el try ese gol se contempló muy sólido no pudo hacer nada y en 22 minutos un nuevo try para Marista siempre, justamente, bueno acá lo vemos de nuevo siempre es una ventaja cuando el equipo que ataca sabe que el equipo que defiende no va a soltar, no va a disfrutar esa pelota arrojar la pelota a una posición central ya sea al cuarto jugador, al tercero o al quinto ¿para qué? para que todos los jugadores hacia el centro del line-out ya sean más rápidos puedan conformar ese gol más rápido justamente y a partir de ahí una vez de estar conformado después de avanzar ¿por qué? porque termina formando el equipo un scrum termina formando en lugar de un gol un scrum en donde las tres primeras líneas son levantador, saltador y levantador claro, el concepto explica eso no, no no va a saber qué pasa con el envío espectacular espectacular el combazo se veía venir viste que venía tomando mucha curva la pelota no ha sido fácil normalmente para los partidos acá vemos el 1 se ve el MOL conformado con un scrum como decimos está de 8 justamente Gabriel Pronsen que solamente tiene que arrojarse al 1 siempre nos quedamos con la foto del que hace el try empujando en la cola pero el trabajo de los que dan adelante del MOL llevando esa formación es magistral te digo qué cosa linda es el MOL bueno también lo que ves el pique en esta oportunidad e incluso muchas veces se habla del saltador en el MOL pero quienes hacen un trabajo sucio son esos levantadores que primero levantan y después reciben los primeros golpes por parte del equipo que defiende hay que consolidar la famosa consolidización consolidar el MOL para que después se agreguen el resto de los jugadores y se pase la pelota mano por mano hasta que la tenga el último jugador qué hermoso qué complejidad qué complejo cuántas leyes cuántas situaciones se den en el campo de juego y nunca un partido se vuelve al otro es una cosa maravillosa pelota que tiene Tecue está nomás en la mitad de la cancha Augusto Kretschmar va a abrir el juego juega hacia la derecha con el melón varones va Alexis para adelante dispone la pelotita limpia más cambios también ya está Matías Castelo antes fue Kretschmar busca el cajón pequeño chiquitito cortito hay un par de rebotes pero no hay ninguna infracción Lucas Filizone es el pie está desordenado y vuelta hace el line rápido Losito Gómez Veremos qué pasó bien avisó el line explicamos le avisó el line al árbitro un penal de offside por parte del número 9 por parte del Luka Filizone por eso el penal será para Tecue luego a Tecue de nudo posicionarse en un extremo ataque en realidad en un extra de 22 metros a ver si puede volver a meterse en parte bueno Iván Molina está con la 23 en el TQE formando como fullback y está Nico González acá de winning izquierdo acá con la 21 también está Nicolás González ya realizó los tres cambios de los tres cuartos de QE así es no así marista empuja el mol de Tecue sigue empujando ese mol está lindo está sólido sí 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 tiene que salir se la tiene la pesta de la Paula de Cholecu ya quedó aislado quedó solo va a disponer para su pingo es una araña humana es una montaña de carne ya tiene ventaja de Tecue ya tiene ventaja de Tecue Augusto Cresma sabe que la tiene saca la basura juega rápido juega rápido Augustito habilita ¿la en mi calle? no sí está acá es de Cholecu Cholecu y todo el arquitecto de esta jugada fue Augusto Cresma rápido pillo como siempre explica el árbitro la infracción que había cobrado clarísimo y a partir de ahí el penal abierto lo vemos primero en line el buen el de Tecue este mozo impresionante bien formado sí ahí está el trabajo sucio que decimos ¿no? miralo a Cardoso cómo está apuntalando el molde de adelante lo vemos a Benjamín Pérez también llevando ese molde de adelante hasta que queda la pelota ahí con Pablito Cholecu que cae del piso dispone bien y ahí empieza a escarbar fíjate Augusto Cresma ahí ya estaba la ventaja ya estaba la ventaja hay unas piernas por ahí en el medio que la va a sacar Cresma lo corre ese jugador que le imposibilita jugar la pelota juega rápido el penal Falacci se llevó tres tipos encima es una bestia Falacci y va a patear en la conversión segundo tercer segundo trae Falacci adentro la pelota de Falacci convertido trae Falacci convertido por Falacci 45 a 29 estamos partidos 28 minutos un reloj seis puntos de diferencia recordemos que bueno que este juez sigue con el jugador no por la discusión de Rebules situación que también cambiará para que el del primero de estudio lo cual podemos ampliar respecto a la situación reglamentaria en la que la tarjeta será 20 minutos fuera de la cancha y la parte deberá ser un cambio de titular muy bien Facundo Cardoso lo veo despierto lo veo con mucha hambre vamos a ver que sucede ha empezado bien Cresma a manejar las acciones del equipo también como no me ve si, si me lo veo un poco más cansado Marista caminan todos y Tecú lo veo más enérgico esa es la foto la postal que no bien por Panmachi después de la recepción de la salida de mitad de cancha ganó muchos metros hace poco de la cena que fue el primer fue el primer que no pudo no pudo 70 minutos que se ha pasado la confusión lo vi a Baisaguirre despediéndose tarde saliendo claro porque pidieron la N de 4 la N de menos jugadores no estaba muy claro a partir de tantos cambios tantas variaciones quienes debían quienes debían salir lo cual debía haber estado claro por supuesto claro y a partir de ahí el no polvo 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 bueno está Joaquín Ginebra dentro del campo con la 20 lo veo ahí y con la 19 está Marco Jeremia me parece que es este chico siempre hay unas confusiones con las camisetas últimos 10 minutos del partido tuvimos mejor segundo tiempo mucho más entretenido el segundo tiempo que lo que fue el primero porque solo he hecho de ver la cantidad de puntos que se han convertido para ir pasando un poco cuando falten 5 te voy a vamos a elegir la figura es por el macro del partido no está fácil no está fácil pero por el lado de Tecue me ha gustado me ha gustado Falacci por supuesto por todos los puntos que hizo porque siempre pone el equipo adelante yo te voy a decir que para mí Tecue hasta este momento a 70 minutos del partido Cardoso tiene un muy buen partido también y por el lado de Marista Facundo Cardoso es el número 8 y Enzo Falacci es el número 12 pero no podría ser el equipo no lo estoy más elegido porque está perdiendo te pones tu mente obviamente el partido sale el vencedor aunque hay excepciones hay excepciones por supuesto pero en general y de Marista ¿a quién te ha gustado? primer tiempo a Bautista Filizola me gustó muchísimo jugó muy bien en el primer tiempo a Bautista Filizola también lo hizo bien Fraud Frugo lo puso en cara también Lucas Filizola también correcto prodijo sí le han cobrado un par de infracciones en los últimos movimientos pero por estar siempre encima de la pelota también se raspa bueno enseguida vamos a ir para salir la pelota no se puede jugar este scrum seis primeros alunos en el suelo cambian los intérpretes pero seguimos teniendo problemas nosotras queremos jugar vamos a jugarlo al cuello Colón al cuello al tiempo falta el 9.43 9.43 falta está bien está bien a ver qué pasa con esta formación a ver si hay estabilidad a ver si hay estabilidad ya dice por el jugar así no es un tono no es un tono tenés que para continuar con el otro pero lo cobramos un penel porque si no es tiempo es gaste es eterno estar tres horas disputando este strad se lesiona se pueden lastimar los chicos los jugadores pero un penel y ya 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 se los advirtió si no colaboran voy a empezar a sancionar yo y está bien cobras penales y chau bueno Matías Castelo ya está dentro del campo también tamaño enorme lo vemos ahí en la cola del line ganémosela dale pantalone impresionante el globo alrededor sinヤ leaptopos asign vale tiene ganas está dentro la cancha ¡Ya viene los pies! dan su ¡Ya viene porjentro sin Tan sancionar no es si dale 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 y 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 a partir de acá y 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